¿Cuál es la base de liquidación de aportes a seguridad social de un trabajador independiente que percibe 30 salarios mínimos al mes? Señores, el artículo 3.2.7.1 del decreto 780 del 2016 ha sido adicionado por el decreto 1273 del 2018. Y ahí se ha prácticamente advertido, como bien lo hemos conocido para tanto dependientes como independientes en lo que respecta a la liquidación de aportes, que la base mínima será sobre un salario mínimo legal mensual vigente y el tope máximo será sobre 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso es para advertir la regla general. Ojo que recordemos que los independientes liquidan según su ingreso sobre el 40% de lo percibido. Entonces, aunque esta persona perciba los 30 salarios mínimos, esta debería pensar que primero el cálculo de los 30, luego recordar que esta persona debería liquidar sobre lo que correspondería por el 40% de lo que percibe, ¿bien? Entonces, vamos en adelante a enseñarles un ejercicio de lo que en sí esta persona le correspondería como tal. Se realiza la liquidación de ingresos a base de cotización de independientes teniendo en cuenta el artículo 3.2.7.1 adicionado por el decreto 1273 del 2018 al decreto 780 de 2016, ¿cierto? Entonces, tenemos, el salario mínimo hoy está en el año 2019, está en 828.116 pesos. El tope de salarios de 25 es de 20.702.900. Ojo que esto es para que lo tengan como referencia. No vamos a hacer nada con esos 25 salarios. Quiero que lo tengan como referencia. Eso sería en el evento de que si a mí me calcularan, por ejemplo, los 70 millones de pesos, el pago que yo percibo, ya lo máximo que yo debería liquidar sería sobre los 20.700.2.900 pesos. Pero resulta que el tope de 30 salarios como tal, esta persona está percibiendo 24.843.480 pesos. Esto es lo que él percibió como tal con ingreso mensual. Bueno, recordemos que los independientes liquidan sobre el 40% de lo que percibe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el valor de los 24.843.480 pesos y le vamos a calcular el 40%. Y ese 40% nos da 9.937.392 pesos. Si se dan cuenta, no alcanza al tope de los 20.702.900 pesos. Lo que significa que sobre esta base, es decir, sobre los 9.937.392 pesos, vamos a calcular lo que serían los subsistemas a salud, pensión y riesgos laborales. En adelante, con la siguiente diapositiva, miraremos entonces la liquidación. Tenemos entonces que el ingreso base de cotización son 9.937.392 pesos. Sería entonces que por salud, ya sabemos que el subsistema, el porcentaje es del 12.5. Luego, entonces, el valor a calcular de ese 12.5, teniendo en cuenta que la base de cotización son 9.937.392, es cancelar 1.242.174 pesos. En cuanto a pensiones, el porcentaje a calcular es sobre el 16%. Esto significa que el valor en sí a pagar es sobre 1.589.982 pesos. Y en riesgos laborales, según la clase de riesgo que se encuentra parado el trabajador, será dado un porcentaje entre el 0.522% y el 6.960%. Entonces, dependiendo de la clase de riesgo, esta persona cancelará entre 51.873 pesos hasta 691.642 pesos. Todo ello, señores, y ya podemos poner la pantalla, todo esto, señores, teniendo en cuenta que esta persona lo que percibió en sí como tal de sus ingresos, el 40% en sí a liquidar, no dio 20 millones como tal, sino que dio menos. Entonces, sobre esa base es lo que se va a liquidar el aporte en salud, pensión y riesgos laborales. Si hubiese sido que lo percibido en sí, por ejemplo, hubiese sido 70 millones, 100 millones, y el 40% de ese valor me da mucho más, me da 40 millones, pues ya lo máximo que debería yo liquidar en sí, en aportes, sobre los 20.702.900 pesos. Eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de liquidar aportes sobre la base, el tope ese máximo que menciona la ley de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que para muchos genera confusión. A veces muchos también se escandalizan porque piensan como que no, ¿cómo que voy a aportar yo 25 millones al sistema? No, no son 25 millones, son 25 salarios. Pero ojo, no son 25 salarios lo que les vas a entregar al sistema, es que sobre la base de 25 salarios vas a aportar un 12.5, un 16% en pensión y lo que corresponde a riesgos laborales. Así, pues entonces ya entendiendo todo esto, saben ustedes cómo se deberá liquidar aportes en seguridad social integral. Gracias. 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 Gracias.